El momento de esclarecer todos los asuntos relacionados con el periodismo en México llegó para el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, quien brindó su punto de vista sobre las quejas de la firma Televisa en relación con el supuesto robo de su audiencia debido a las conferencias del mandatario. El presidente AMLO dio a conocer que siempre respetará la libertad de expresión con los cambios en México que hace tiempo no habrían sido posibles, motivo por el cual buscará el apoyo de los medios de comunicación, pero sin rayar en la corrupción. El presidente AMLO expresó que antes había algunos portales de noticias que silenciaban a los opositores en el régimen corrupto que imperaba gracias a los esenios anteriores, motivo por el que en ocasiones no se podían saber algunas cosas. Uno de los ejemplos que AMLO dio en conferencias sobre los secretos en la información fue cuando se compró un avión para el anterior presidente, cuyo valor estimado fue de 7.000 millones de pesos, una aeronave que Ando tenía ni Obama. El presidente AMLO aseguró que antes de su mandato se negociaba, se condicionaba la libertad de expresión y se efectuaban jugosos negocios con el manejo de la información, sin embargo, es algo que se modificó durante su mandato. AMLO comentó que ahora todos tienen derecho a expresarse sobre lo que sucede en México, un hecho que consideró interesante, por lo que invitó a pregonar el respeto hacia los demás. El presidente de México aseguró que su labor es apoyar a los medios para que no fracasen y se conviertan en fuentes de empleo, pero lo que sí considera malo es el uso del capital del Estado para comprar lealtades, cosa que nunca pasará con AMLO. AMLO puntualizó que se manejará con mucha claridad en la ley de austeridad que propuso junto con su equipo y los medios no quedarán fuera de ello. ¿Qué hará la empresa Televisa con lo expresado por AMLO en conferencia? Fotografía, YouTube, Animal Político y Rose Brief con información de Notamex Anímate a comentar. ¿Queremos saber tu opinión? Comentarios Powered by Facebook Comments.